Para el 2002 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio financiará la construcción de 55.000 viviendas prioritarias dirigidas a población en extrema pobreza, desplazadas por la violencia o damnificadas por las lluvias, gracias al incremento de los recursos para subsidios familiares de vivienda aprobado para la próxima vigencia. Nos aprobaron las comisiones económicas del Congreso de la República, ya era un incremento en nuestro presupuesto del 22%, llegando a 894.000 millones. Yo siento que el Ministro de Hacienda y el Congreso de la República y el Director de Planación Nacional están cómodos con este sector, estamos creciendo a un ritmo muy vigoroso. Y acá hay un tema muy importante, es que la población más pobre que hace parte de las familias afectadas por el fenómeno de la niña, todas estas familias serán atendidas con vivienda nueva, muchos de los proyectos ya comenzaron y lo haremos con el Fondo de Adaptación. Y una decisión muy importante del gobierno es la vivienda prioritaria, vamos de la mano del Fondo de Adaptación y se entrega la vivienda a título completamente gratuito. Los recursos adicionales suman 100.000 millones de pesos, que junto con los recursos ya asignados, suman el presupuesto más alto de la historia para atender la asignación de subsidios familiares de vivienda. Toda la vivienda que financia el gobierno nacional es prioritaria, absolutamente toda, y se está generando. De manera que aquí los constructores, digamos este es un sector que va muy bien y que tiene unas muestras de crecimiento muy vigoroso, pero la apuesta del gobierno nacional es financiar vivienda de interés prioritaria. Lo que el gobierno necesita es una alineación perfecta entre el sector constructor y el gobierno en la construcción de vivienda de interés prioritaria. A la fecha están listas 170.000 soluciones de vivienda de interés prioritario para recibir elegibilidad de FINDETER. La conclusión acá es que hemos logrado multiplicar por 7 la capacidad de generación de oferta de vivienda de interés prioritario en todo el país. ¿Cómo lo hicimos? Apoyando las entidades territoriales desde FINDETER. Del total de viviendas listas para recibir la elegibilidad, 82.000 beneficiarán a colombianos afectados por el fenómeno de la niña 2010-2011 y más de 30.000 la población en situación de desplazamiento.